Sigo, solo en mi camino Mi destino es soledad Nunca me podré escapar Sigo, solo a vos te digo Tendrás que esperar de ti No podré confiar en mi Tendrás las fuerzas para seguir Porque a mi lado nunca vas a ser feliz Tendrás que pensar en vos Lamentablemente yo Solamente pienso en ti Vivo, solo en mi camino Mi destino es soledad Nunca me podré escapar de allí Tendrás las fuerzas para seguir Porque a mi lado nunca vas a ser feliz Tendrás que pensar en vos Lamentablemente yo Solamente pienso en mi Sigo, solo en mi camino Mi destino es soledad Nunca me podré escapar de allí YIHA! YIHA! Gracias.